Flow Anormal Music, el Tommy, Andromeda, la Galaxia, no vamos a hablar mucho en esta, oíste. De este chamaquito fui jodón, siempre fui un calentón, me tiré en el agua sin saber nadar y ahora soy un tiburón, yo tengo flow de capo, flow de bandolero como Don, nadie me quita este don, nadie me quita este don. Yo tengo un flow de capo, I'm in and out of my zone, stay dodging on potholes, always alert on my battles, es mejor que respetes los rangos, que estoy que parezco el chapo, te mochamos la lengua ese sapo, si eres dos mírales grita tanto, yo tengo un flow de capo, I'm in and out of my zone, stay dodging on potholes, always alert on my battles, es mejor que respetes los rangos, que estoy que parezco el chapo, te mochamos la lengua ese sapo, si eres dos mírales grita tanto, está buscando que yo me revele, que lo saiga casar y lo queme, dime si quiere que coja un vuelo y que lo ponga a bailar con las M, no estamos en los tiempos de antes, estamos en nuestros niveles, son tan oscuros que se creen la propia mentira de ustedes, y así hablan de la palabra de Dios, pero en el infierno que se quemen todo, antes de meterse con lo mío, primero léense los términos, que muevo la ficha mi pana, y no estoy hablando de dominó, mi palabreo está como ulcerá, lejado dentro del estómago, tengo títeres de Cabo Verde, moreno con colo que se la beben, el Domi quedándose con las redes, aquí se gana, nunca se pierde, consejos de sabio pa' que te escuerdes, que el perro que muerde siempre remuerde, por eso me cuido de los sateles, pa' que en los alambres yo no me enredes, mi pana yo soy original, ¿quién carajo me va a igualar?, yo tengo los rasgos en la calle, respetado como un militar, yo me tuve que adaptar, que muchos me quieren ver mal, pero no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, yo tengo un flow de capo, I'm in and out of my zones, stay dodging on potholes, always alert on my vatos, es mejor que respete los rangos, que estoy que parezco el chapo, te mochamos la lengua ese sapo, si eres yo, mírale, grita, taco, taco, yo tengo un flow de capo, I'm in and out of my zones, stay dodging on potholes, always alert on my vatos, es mejor que respete los rangos, que estoy que parezco el chapo, te mochamos la lengua ese sapo, si eres yo, mírale, grita, taco, taco, tu bronca pero no te deja ver, que en estos bocón yo tengo el poder, de rodillas tenemos a Lucifer, subimos los rangos a otro nivel, tu bronca pero no te deja ver, que en estos bocón yo tengo el poder, de rodillas tenemos a Lucifer, subimos los rangos a otro nivel, escuchan mi nombre y se jalan los pelos, voy pisando duro, que se rompe el suelo, alto me desplazo como el señor de los cielos, controla tu lengua, te prendemos en fuego, yeah, inquieta Rod, DJ, voy a perdonar, controla tu lengua, vas a pagar, roncan pero tienen miedo, hace rato que cambiamos el juego, la calle la prendimos en fuego, somos los capos andamos sin miedo, somos los capos andamos sin miedo, me enseñaron que tirara, que cuando la saquen a la flochera, fueran completos para la cara, que en la calle no me usara material de calidad, buscaran que la compra me saliera mucho más cara, me decían si la sacas dispara, no me chas y ve las cosas raras, en el clavo la cuarenta con chipete, cuatro peines, otra de respeto y la más cara, wow, una voz que me dijo ponte para la música y no le bajara, respeto al que respeta y al que no, que su madre me le cagara, tú no tienes piquete ni bala, en tu barrio eres un cagabara, ando con la que come gente, como decía mi con suje barra, barra por barra, suena cabrón sigue así que la narra, yo no tengo putas, yo tengo una diosa que conmigo fuego no amarran, sacan las cuarenta, la cabeza te garran, si no llaman mis demonias que te recojan entre sus garran, ando con dos pistolas, un paquete de cincuenta rolas, dímelo chío cabrón enrola, que los vamos a desangre como si tuvieran en pola, hoy los vamos a tumbar para que se enganchen la tola muévanse brrrrrrrr Yo tengo un flow de capo, I'm in and out on my zone Stay dodging on potholes, always alert on my vatos Es mejor que respete los rangos, que estoy que parezco el chapo Te mochamos la lengua, ese sapo, si eres tú, mí dale, grita Tato, Tato Yo tengo un flow de capo, I'm in and out on my zone Stay dodging on potholes, always alert on my vatos Es mejor que respete los rangos, que estoy que parezco el chapo Te mochamos la lengua, ese sapo, si eres tú, mí dale, grita Tato, Tato Yo Andromeda, Flow Anormal Music, Flow Graphics, La Herradura City, RD, Santiago, tú sabes que lo que es, Johnson, man, Puerto Rico en la casa, y desde Carraca, Venezuela, Danael, tú sabes que lo que es, estamos mundial, estamos dando palo tras de palo, y no es que estamos hablando, es del que estamos demostrando, con Dios vemos pa'lante, con Dios, oye, tú sabes, Flow Anormal Music, Andromeda, Teo Caliente, La Herradura City, La Cañá, tú sabes que lo que es, Broco, the man in New York, you know what time it is, nigga, we in Boston, que lo que es, PR en la casa, Venezuela, y gracias a Dios estamos dando como tiene que ser la cosa, tú me entiendes, y usted es muerto ahí de envía, pero na, eso, tú sabes, lo que le da los poderes a uno, pa' a uno, tú seguís dándole esos bandazos de aquí pa' allá, pa, 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 tú sabes, Andromeda, el Domi, nigga, you know what time it is, cuántas veces se lo voy a decir, ya tú sabes, dímelo, pilón, dímelo, Melvin, lo más duro de Santiago, en los forros de celulares, ya tú sabes, llégale allá, ah, ah, dímelo, Duque, no les pares, era mío.